Zona de entrevistas Bien, pues son en este momento las 8 de la mañana con 19 minutos y tenemos la enorme fortuna de poder platicar en este momento hasta la capital de la república ni más ni menos que con el licenciado César Camacho, él es el líder nacional del PRI César, me da muchísimo gusto saludarle, es un privilegio poder platicar con usted aquí en Guadalajara Muy buenos días Buenos días, Pablo, gracias Muchísimas gracias a usted Y el tema, pues, obligado es la reforma energética El presidente de la república, desde su convalescencia, después de la operación a la que fue sometido anunció que la próxima semana estaría presentando su propuesta de reforma energética ¿Es esto correcto? Efectivamente, esto se ha venido precisando en los últimos días y bueno, en boca del propio presidente ya se ratificó el compromiso de que así sea lo cual obliga, hablo en sentido lato a que el tema sea de una vez por todas abordado por los legisladores del Congreso de la Unión que como es obvio, dada su conformación colegiada y plural, pues enriquecerán el diálogo, la discusión y estoy seguro que con un alto sentido de responsabilidad habremos de tener una reforma a la altura de las necesidades de este país sobre todo para detonar la economía, para desatar este enorme potencial que tiene México Bien, ahora César, Diego, le hablo como ciudadano, nosotros estamos ya listos, preparados para conocer cuál es la propuesta en lo que se refiere a reforma energética por parte del PRI ya presentó al Partido Acción Nacional su propuesta energética la presentó hace unos días, algunas cuestiones puntuales y como ciudadano, pues siempre nos pensamos, los desencuentros, los conflictos entre los partidos desde nuestro punto de vista han paralizado al país ¿Significa el que el PAN tenga una propuesta de reforma energética y el PRI otra que van a buscar, que va a ser una contienda, una lucha, una batalla para ver cuál se impone de las dos? Creo que la palabra partido tiene como prefijo parte Todos los partidos, aunque tengamos más o menos simpatizantes o prosélitos representamos a una parte de la sociedad Por eso, qué importante es que la política siga siendo un vehículo eficaz para ponerse de acuerdo para entenderse, para saber cuándo el otro tiene la razón cuándo uno mismo puede cambiar de punto de vista porque el otro fue capaz de convencerlo o nosotros fuimos capaces de convencer al otro y generar una especie de espacio de entendimiento donde nadie se sienta derrotado y otro ganador Creo que ese es el gran reto para evitar que una se imponga a la otra si no se encuentre lo mejor de cada una porque estoy seguro, conociendo como ya conozco igual que todos los mexicanos la propuesta de acción nacional estoy seguro que habrá más coincidencias que divergencias y entonces, bueno la expresión parlamento aunque en México estrictamente no se llama así pero el poder legislativo está para hablar, para parlamentar para hacerse escuchar y hoy, que la transparencia es un valor de la democracia pues esa discusión, ese intercambio de inversiones tendrá que hacerse de cara a los ciudadanos a través de ustedes, los medios de comunicación de suerte que todos estaremos muy cerca del debate lo que sí creo es que al final tenemos que hacer que impere México que gane el interés superior de la nación porque este país, insisto, necesita crecer obsesivamente la política social durante muchos años se ha fundado más en un concepto de asistencialismo de entrega de cosas lo cual está bien en ciertas condiciones pero creo que todos lo que más queremos es tener un empleo donde se nos pague bien y el que ya lo tiene, quiere mejorar y todos queremos que nuestros hijos tengan mejor educación que aumente la infraestructura que el apoyo al campo sea eficaz en consecuencia, para todo eso se necesitan reformas económicas por ahora, dos muy concretas y en la puerta la reforma energética y la reforma fiscal o hacendaria que en pocas semanas más también conocerá el Congreso de la Unión Ahora, licenciado ¿hay forma de saber cuáles serían las cuestiones puntuales de la propuesta de la reforma energética que va a presentar su partido, el PRI? Bueno, hay algunas que ya se han hecho públicas por supuesto, el PRI, el presidente y su partido que lo apoya queremos que Pemex sea una empresa de clase mundial una empresa sana sí, sana financieramente eficiente una eficiente, por supuesto queremos unas finanzas públicas que no estén petrolizadas es decir, depender menos de los ingresos del petróleo y esto lo vinculo con una más eficiente recaudación queremos también que Pemex tenga recursos para reinvertir hoy poco reinvierte porque el gasto público el dinero del gobierno sale en buena medida de los recursos de Pemex Y nos cuesta muchísimo la empresa sobre todo por el tema sindicato y unas perversiones que hay allá adentro ¿hay la idea también de limpiar todo eso? Yo creo que se trata de una reforma de hondo calado de esta reforma que seguramente dará de qué hablar por muchos años en México Así como hoy los mexicanos que tenemos vida pública o que tenemos qué decir y qué hacer en esta época aunque no hayamos estado en 1938 recordemos como dato histórico muy importante la exportación petrolera yo creo que se recordará con los años esta gran reforma que seguramente pronto se dará para que Petróleos Mexicanos no solo en términos casi virtuales se diga es que es la gran empresa de los mexicanos si lo es hoy la derrama que se consigue por Pemex por un ineficiente manejo acaba porque esto que es de los mexicanos pues no es absolutamente real la tienen secuestrada o muchos de los yacimientos de petróleo que están allí listos para ser explotados no les podemos meter la mano porque no o muchos otros factores en fin pero da la impresión licenciado de que está como secuestrada por el sindicato mucho desafortunadamente también por la corrupción de administraciones anteriores y esta sería un poco la forma de recuperar realmente el petróleo para nosotros los mexicanos porque decimos que es de México pero en este momento pues está secuestrado petróleo y su administración su aprovechamiento su explotación procesos bien y entonces volviendo al tema original no se trata de que el PAN o el PRI impongan sus propuestas sino que a la luz de lo que es el pacto que creo que ha sido de las herramientas más sanas que ha tenido la política mexicana en los últimos años se puede buscar las coincidencias y realmente que avance la reforma exacto yo creo que primero bueno tuvimos ahí un problema se nos perdimos la comunicación pues escuchamos ya del punto de vista del líder nacional del PRI de César Camacho respecto a este tema y es que la próxima semana según anunció ayer el presidente Enrique Peña Nieto van a estar presentando su propuesta de reforma energética unos días después y acostumbrados a como se ha manejado la política en nuestro país pues siempre es un partido político tratando de imponer un poco echar como forzadas con el otro partido para ver quién se impone y al final de cuentas no se impone ninguno de los dos y el país queda paralizado pero aquí lo interesante es que a la luz de esta herramienta que ha sido el pacto por México que realmente ha permitido que los distintos partidos políticos en medio de jaloneos de grillas y de broncas internas se sienten en la misma mesa a discutir los asuntos realmente de interés para el país podría darse el que esta reforma el que esta reforma tanto la propuesta del PAN como la del PRI sean coincidentes en las cuestiones fundamentales y avance y de esto nos estaba platicando licenciado Camacho recuperamos la comunicación si licenciado perdón pero se interrumpió la llamada yo lo que creo estoy muy optimista yo creo que el sentido de responsabilidad el patriotismo la madurez de los partidos hará que este y otros temas puedan ser felizmente discutidos y resueltos creo que es el tiempo de la política de la concordia la política electoral está quedando atrás le tenemos que dar paso a la democracia de los resultados a hacer que demostremos los partidos que no hay mezquindad en nuestras posiciones y que por encima de visiones partidarias que siempre como dije al principio son parciales está México y ahí más nos vale ponernos de acuerdo y finalmente y al margen de detalles ¿se pondrá el sindicato en su lugar digo esto sin revanchas y sin vísera? yo creo que el sindicato es una pieza fundamental en PEME hay derechos de trabajadores más que hablar de personas en especial son trabajadores mexicanos que por supuesto seguro estoy que no querrán de más pero tampoco podrán permitir de menos hablo del trabajador de todos los días que tiene igual que usted y que yo pues una fuente de trabajo y mientras lo haga bien tendrá derecho a ganar bien bien pues no sé si quiere agregar algo más licenciado no que eso este es el tiempo de la política es el tiempo de las reformas es el primer año del ejercicio del presidente Peña y muchas de estas reformas transformadoras se tienen que impulsar ahora porque su concreción su desarrollo llevará años en consecuencia más nos vale empezar ahora si lo que queremos es que este sea un sexenio de transformación de un movimiento completo de México y si no avanza esta reforma digo hay que decirlo o sea en buena medida falla el proyecto del licenciado Peña no bueno yo creo que nadie quiere que falle el proyecto ya no digamos solo del show Peña de México porque aquí otra vez la política electoral que se refirió a las elecciones eso ya quedó hace casi un año es más un año atrás la elección el 1 de julio del año pasado hace un año un mes y lo que necesitamos ahora es ser capaces de sentarnos en torno de una mesa y de decir por los mexicanos por sus oportunidades por su desarrollo porque la justicia no sea solo un elemento de los discursos vamos a hacerlo bien hay una gran expectación y no podemos desaprovechar este clima reformista que ya se generó en la mesa del pacto ya sacamos la educativa la de telecomunicaciones y competencia económica la está a punto de salir la reforma al sistema financiero para que haya más crédito para todos más barato para que la banca de desarrollo preste en buenas condiciones para que los estados y los municipios no se endeuden irracionalmente pues vamos haciendo nuestra parte y que gane México insisto licenciado le agradezco mucho y le reitero un privilegio el haberle escuchado aquí en Guadalajara a través de Zona 3 Noticias muy buenos días a las órdenes buenos días